Música ¿David? ¿Qué hace 12 años se puede creer? Y de repente me siento aquí y le veo a usted No me digas nada, se fue Por el futuro, los sueños, la pasión Porque uno no está muy enamorado, se coge y se va, ¿no? Yo... es que tampoco tenía mucho que decir Ahora sí, porque con los años se me ha acumulado todo aquí Se me ha hecho una bola y... Es que estoy muy bien, un poco cobarde No sé, quizás... Quería decirte algo Oh, por Dios santo, pero él debería Mira, él debería, yo no digo nada, pero absolutamente nada Tú no sos horrible, pero aquí no tienes la casa Así que te digo absolutamente nada Si lo hubieses a ver, no diría algo Antes de volver a echarme a andar Necesito verte una vez más Y de haberme vivido el recuerdo De esa manera que tienes de mirarme Siempre me da la extraña sensación De que en unos segundos vas a romper a llorar Y con ese recuerdo siempre voy a estar Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí